Por fin, abriste los ojos, Díaz-Dó. Adolfo. Te presento a Iñaki Mora. La mejor parte va a ser cuando Pilar descubra que efectivamente no te va a volver a ver. Renuncio. Lo siento, pero no puedo más con esta doble vida. ¡Fueron ellos! ¡Fueron los turistas! ¡Estoy seguro que...! ¿Tú qué haces aquí? Vengo a hablar con ustedes de mi relación con Ignacia y de lo que siento por ella. Solamente quise más a mí. Solo quise ser mamada. ¿De dónde vienes? ¿No tienes buena cara? ¿Yolanda? ¿Yolanda? ¿Yola? Aquí estoy. ¿Dónde está Ignacia? No sé, no la he visto en todo el día. ¿La llamaste? Sí, pero no contesta su teléfono. ¿Y para qué la necesitas, mi hijo? Es urgente. ¡Emilio! ¡Te estoy hablando! Sí... No, solo que... Voy a ver a mi hija. Hola. ¿De dónde vienes, Gonzalo? ¿Qué haces aquí? ¿No me vas a contestar? Estaba en la oficina. No, eso no es cierto. Yo te llamé antes de venir y me dijeron que no habías ido. ¿Qué haces aquí, Pilar? Vine porque dejamos una conversación pendiente, Gonzalo. Pero si viene en un mal momento... No. No, no, Pilar. Estoy mal. Estoy muy mal porque... ¿Por qué? Porque desconfí de ti. Porque te culpé. Porque le hice daño a lo único bueno que he tenido en mi vida. Por eso viniste, ¿verdad? Porque en el fondo estabas esperando una disculpa de mi parte. Estabas esperando que te confesara que sí. Que soy un imbécil, que todo lo hice mal. Que no supe retener a mi lado a la única mujer por la que daría la vida. Sí. Soy un imbécil que dañó todo. Y ahora estoy arrepentido. Estoy tan arrepentido de haberte perdido. ¿Qué? Tú no me vas a decir nada. Quiero saber dónde estabas. ¿De dónde vienes, Gonzalo? Dime la verdad. Dime la verdad y demuéstrame que puedo volver a confiar en ti. ¿Por fin llegaste? ¿Qué pasó? ¿Ismael? ¿Ismael, qué pasó? ¿Ismael? ¡Ismael! 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 ¿Qué pasó? ¡Ismael! 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 ¿Nervioso y alterado? Estaba tratando de averiguar dónde demonios está escondida Carola Conde. Eso es lo que estaba haciendo. ¿Pero por qué? ¿Qué obsesión tienes con ella, Gonzalo? ¿Obsesión? ¿Tengo que recordarte los cargos por los que están buscando a Carola Conde? ¿Necesitas que te recuerde su largo historial delictivo? Me asusté, Pilar. Me asusté de verla aparecer en tu consultorio de improviso. ¿Y si yo no hubiera estado ahí? ¿Y si Carola hubiera estado armada? Ay, Gonzalo, ¿no crees que estás exagerando? No, no lo creo. Por eso quiero encontrarla. Para entregarla a la justicia. Para que pague por todo lo que ha hecho. Pero no sé dónde está escondida. Y eso es precisamente lo que estaba haciendo. Es lo que estaba tratando de solucionar justo antes de venir aquí. Bien, Pilar. Ahí tienes la respuesta que tanto querías. No me siento particularmente orgulloso de andar siguiendo a Carola. Pero esa es la verdad. No me vas a decir nada. Pues es así. No me vas a decir nada. Y no me van a decir nada. Dices, Hildita, que Anibaldo ya se esté recuperando y... ¿Cómo cuándo calculan que ya lo vamos a tener por acá o qué onda? No, Karen, pues es muy rápido para saber eso todavía. Primero hay que ver cómo evoluciona mi tío. Aunque bueno, él es un hombre fuerte, es un hombre sano y estoy segura que se va a levantar de esa cama antes de lo que creemos. Sí. Bueno, ¿y la relación con Yolandita cómo va a quedar? ¡Quieta, niña pálida! Ya estoy terminando de preparar la cena, ¿eh? No empieces a comerte nada en el refrigerator. Mío, Karen, es que ya me quiero acostar. Mi madre. Bueno, si quieres yo te subo la comida a la cama. ¿Quieres? ¿De verdad? Ay, eres la mejor Hilda. ¿What? ¿Y todas las veces que yo les llevo de comer a la recámara? Karen, room service, ¿no cuentan para nada o qué? No, porque Hilda me trata bien. Y por eso me cae muchísimo mejor que tú. Hilda, no te lo había dicho, pero estoy muy feliz que estés aquí. Esta casa cambió desde que tú llegaste. Gracias. ¡Gracias! 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 Ignacia. Ignacia. Ignacia, mi amor ¿Puedes bajar? Hay algo aquí que me encantaría que vieras Ignacia, mi amor Ignacia Ignacia, necesito que bajes, te tengo una sorpresa Ignacia Ignacia Mi amor Ignacia 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 Te lo suplico, Gonzalo Déjame salir, sí Déjame Te juro por lo más sagrado que tengo en la vida Yo te lo juro por el bebé que estoy esperando Que yo no le voy a decir nada a nadie Fueron los turistas, estoy seguro que ¡Gracias! 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 Si te das, no te salué ¡Vamos! ¿Vas a comer aquí? Sí. Sí, Hilda, gracias. Creo que hoy vamos a dormir con mi mamá porque anoche dormimos con ella y no la queremos dejar sola. Muy bien. Me parece muy bien. Gracias. Que la consientan y que la apapachen como se merece. Eh, te acabas todo, ¿sí? Me encargo a tu mamá que comieran bien. Voy a dejarle su cena a Diego que también quiso comer en la cama. Me avisas cuando termines, ¿va? Gracias, Hilda. Bye. ¿Everything all right here? Sí, Karen. ¿Ves? Ya Hilda me trajo la cena. Tan amigas, ¿eh? Qué bueno. Yo me estaba acordando el otro día lo mal que te caía, ¿eh? Claro, como ella te quitó a Emilio. Si no fuera por ella, quién sabe, a lo mejor ahorita tú y Emilio estarían bien contentos juntos. Y en cambio yo, yo, siempre de tu lado no matter what. Claro. Karen, ¿me dejas comer tranquila o no? Whatever. Oye, Karen, le subo la cena a Diego y bajo para que cenemos juntas, ¿sí? Karen. ¿Sí? Yes. Go, 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 go. My dear friend. ¿Nada todavía? No, nada. Bueno, pues entonces yo me voy a casa de tus padres como te lo prometí. No, 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 Carmen. Sabes que ya, ya es demasiado tarde, seguramente están durmiendo y no quiero angustiarlos por una simple preocupación mía. Bueno, Carola, pero es que llevas el día entero tras tu hermana. Mírate, estás muy nerviosa. Si tú no quieres que yo vaya a casa de tus padres, puedo ir a otro sitio y buscar información. ¿Sabes qué? Yo ni siquiera sé por qué me preocupo tanto por Ignacia. Ella nunca ha sido una verdadera hermana para mí. Eso no es cierto y tú lo sabes. Si no, no estuvieras tan preocupada por ella. porque la quieres, porque es tu familia y tú no soportarías que nada malo le pasara. Carola, tú adoras a tu hermana, tú la quieres con todo tu corazón y no tiene nada de malo reconocerlo. Al contrario. Mira, la próxima vez que la veas, le vas a decir lo mucho que la quieres, lo importante que ella es para ti. No dejes de decírselo. ¿Cómo estás? Juan, ¿replicas? ¿Se han tintuí? Si me espera un minuto, le traigo algo de la cocina. ¿Qué? Ey, qué bueno que llegaste. Venga con nosotros. Papá va a ser el padrino de nuestra hija. Hola. Pilar estaba preguntando por ti. ¿Quién va a la cocina a buscar champán? Pilar. Gonzalo, ¿ya estás aquí? ¿Quieres una copa de champán? Brinda conmigo. Hacia esa. Hacia esa copa y estemos juntos para siempre. Acepta. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, mi amor! ¿Estás en casa? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!